¡Vamos, pequeñitas! ¡Venga, vea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Duro con los hombres! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí lo van, se van los más! ¡Hay que leger, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡No, inúmero, inúmero, inúmero! ¡Vamos, ahí se ve todo! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Ahí lo van, denles aplauso para las niñas! ¡Para las pequeñitas! ¡En este Culebrita!